señores y se estima que un colaborador pasa en promedio dos tercios de su vida en el trabajo no sería esto una razón suficiente para que las organizaciones de nuestro país se conviertan en espacios que fomenten de alguna manera la salud mental entre sus trabajadores sus colaboradores sobre este importante pilar en el ambiente laboral la salud mental vamos a conversar en el día de hoy con sara no tengo por aquí el apellido de sara pero bueno sara está con nosotros y sara es manager de la práctica people consulting de ernst and young centroamérica panamá y república dominicana bienvenida sara flores hola buenas tardes gracias por recibirme buenas tardes hablemos un poco de la importancia de la salud mental en la vida en general pero vamos a enfocarlo en el aspecto laboral ok bueno como ustedes saben la salud no sólo se conforma de la salud desde la perspectiva de enfermedades o afecciones verdad sino que es un tema de integralidad donde debe haber un bienestar físico emocional y mental entonces la salud mental lo que viene a posicionar es la la forma en que nosotros como personas podemos enfrentarnos a las decisiones diarias de nuestra vida verdad todo nos da las habilidades para poder tomar decisiones para hacer frente al estrés normal de la vida y para ayudarnos a ser más productivos desde el punto de vista del entorno laboral entonces si estamos bien desde el punto de vista laboral y mental es muy importante digamos que consideremos todos esos aspectos qué deberían hacer las instituciones dominicanas para tomar en cuenta la salud mental de sus colaboradores y si hay alguna algún estudio que diga cuál es el estatus de la salud mental de los trabajadores americanos bueno lo que deberían ser las organizaciones primero es interesarse por ese tema verdad tomarse el espacio para preguntarle a sus colaboradores y entender si hay poblaciones de riesgo entender cómo están sus colaboradores y conectarse para eso deben hacer las preguntas clave para identificar cuáles son esos temas que están siendo puntos de dolor en sus colaboradores con respecto a estudios no hay estudios específicos para cada país lo que tenemos son datos a nivel de la organización mundial de la salud que lo que dice es que la depresión afecta a más de 300 millones de personas y es la principal causa de incapacidad donde estas incapacidades por depresión o estrés pueden ir de los seis meses al incluso a un año entonces esto también está afectando a las organizaciones para porque es un costo bastante alto que asumir entonces estos son los datos que tenemos a nivel de estudios de la organización mundial de la salud y el foro mundial económico en nuestra salud mental funciona de la misma manera en en una situación normal que cuando tenemos una situación como esta del COVID-19 pues en realidad si funciona de la misma manera sin embargo debido a lo que ha sucedido actualmente nos hemos visto en una posición donde tenemos pérdida de control o sea realmente no sabemos qué va a pasar en los próximos meses y esto nos genera muchísima incertidumbre entonces esa pérdida esa incertidumbre se refleja Sara en el trabajo en la cotidianidad claro eso se refleja a todo nivel verdad realmente nos afecta en diferentes ámbitos desde por ejemplo hay temas que están incidiendo ahorita más que nunca por ejemplo la carga laboral hay muchas organizaciones que han tenido que redoblar los esfuerzos por poder dar servicios de salud por ejemplo los hospitales y todas las personas que trabajan en el sector salud se han visto expuestas a mayor carga laboral horarios más difíciles y por tanto esto genera incluso situaciones emotivas muy especiales que es quizá lo que más te puede afectar emotivamente al final por carga de trabajo te puedes cansar o te puedes estresar porque el jefe te exige más pero la carga emotiva por ejemplo de la gente de salud tiene que ser tiene que generarle muchos trastornos difíciles de tratar después no exacto y además también no sólo las personas que están expuestas en el sector salud sino todas las personas en general pues estar trabajando desde nuestras casas por ejemplo donde incluso los niños están teniendo que asistir a clases virtuales y no sólo estamos trabajando no tenemos que movernos a nuestra oficina sino estamos en nuestras casas con los niños y también hay personas que deben cuidar de personas mayores o personas enfermas y toda esa carga pues realmente afecta a nuestra productividad que interesante y y la salud mental nuestro estrés en el trabajo sobre todo debido a esto del COVID-19 puede afectar también a nuestra familia directamente o nuestra salud mental se enfoca nada más bueno mi área de trabajo estoy sufriendo mucho porque estoy muy estresado no sé qué cuando ya me dedico a la familia mi estado mental cambia o se sigue manteniendo hay algún tipo de de consecuencia especial hacia los más cercanos creo que depende de como cada una persona de cada persona pueda manejar su salud mental verdad si una persona realmente se está viendo afectada y no está gestionando adecuadamente esas emociones y esas situaciones pues efectivamente va a repercutir en sus relaciones personales con su familia principalmente porque nosotros como las personas que elaboramos estamos invadiendo el espacio tal vez de nuestras familias que tal vez ese era su espacio seguro y estamos nosotros llegando a trabajar ahí donde por ejemplo estamos en reuniones todo el día no sé en algunos casos y realmente necesitamos silencio más pequeños no lo entienden exactamente entonces realmente podríamos estar afectando nuestras relaciones si no no gestionamos esto adecuadamente qué interesante son las empresas y las instituciones responsables de las posibles consecuencias que toda esta situación nos genera nuestra salud mental definitivamente es responsabilidad de las organizaciones primero como te decía entender cómo está cada uno de sus colaboradores además entender que todos estos factores que les decía la carga laboral el tema de fomentar espacios y programas de bienestar a las personas son responsabilidad de las organizaciones y si no damos esos espacios y si más bien estamos agregando más factores que inciden negativamente en la salud de nuestros colaboradores pues definitivamente no podemos esperar que sean productivos y estaríamos afectando su calidad de vida Sara pues de verdad muchísimas gracias muy interesante la conversación contigo la gente que requiera más información sobre el tema dónde puede acudir qué sitio nos recomiendas bueno puede acudir a nuestras redes sociales y guay centroamérica o puede escribirnos bueno cualquiera de nuestras redes sociales estamos en linkedin estamos en facebook y estamos en instagram entonces pueden buscarnos como y guay centroamérica escribirnos por ahí y cualquier consulta o duda con todo gusto los podemos apoyar